¡Hola! Soy Karierit y hoy les vengo a hablar un poco de la literatura de mi tierra, literatura venezolana porque aquí la gente se impresiona mucho cuando les explico que nosotros no leemos Don Quijote en bachillerato y me preguntan, ¿pero entonces qué leen? Y bueno, leemos nuestra literatura propia, tenemos muy buenos escritores en Venezuela y les traigo una lista de los que yo solía leer y cuáles eran los libros más importantes que tenía, ¿ok? Y lo escribí porque mi memoria es un desastre y se usa así, vale El primer libro que es el más, creo que es uno de los más famosos que es Doña Bárbara y es de Rómulo Gallegos y este literalmente creo que es el más famoso de los libros venezolanos de hecho hay incluso telenovelas que están basadas en esta historia y va de una mujer que es bastante déspota me acuerdo yo haberlo leído, tenía como 14 años porque era obligatorio y me acuerdo que en ese momento me fastidió mucho pensaba, uh, qué tucho de libro, yo era más del tipo leer cosas de fantasía pero luego de grande lo entiendes mucho más y te das cuenta que es una crítica a la sociedad y de cómo se lleva toda la política en el país de hecho algo curioso sobre este escritor este escritor era la oposición de la dictadura de Juan Vicente Gómez de hecho cuando cae la dictadura él queda como presidente provisional y se crean las primeras elecciones democráticas de Venezuela en toda la vida de Venezuela y él es el presidente electo qué pasa, como a los nueve meses llegó otro militar y le hizo un golpe de estado le dieron sus maletas y se me va del país y caímos en otra dictadura y parece que seguimos haciendo esto ahora en el presente y bueno, lamentable lo más triste es que el tío había puesto el país bastante mejor en estos nueve meses había hecho muchas cosas por la economía que parece que estaban muy bien y me parece que tenía las ideas muy claras a lo mejor otro gallo cantaría si lo hubiesen dejado terminar de gobernar pero bueno, no podemos viajar al pasado bueno, siguiente escritor Teresa de la Parra creo que es la única mujer que escribía en esa época y era una aristócrata así que por eso la dejaban escribir y me acuerdo que de ella leímos un libro que se llamaba Las memorias de Mamá Blanca y es la historia de seis hermanitas que están todas así en nacieron una detrás de la otra en fila india tienen las edades muy pegaditas y yo no sé cómo pero esta tía es tan buena que ella logra que una historia de seis niños sea interesante y tú te interesas por la vida de las seis niñas y en realidad no pasa mucho ya están en una granja y son las cosas normales de la granja de un pueblo, de su papi que quieren mucho y tal pero el libro es súper interesante y al final te inmiscuyas tanto en la historia y en cómo termina y la verdad creo que de todos los libros que leí cuando estaba estudiando es de los que más me gustó y se los recomiendo busquen lo que por allí está siguiente libro Casas Muertas de Miguel Otero Silva y este creo que es el primer libro que leí de hecho no lo leí por obligación del colegio sino lo leí porque lo tenía mi abuelo guardado en su cuarto en una versión súper antigua antiquísima que estaba toda llena de polvo me acuerdo leerlo me acuerdo que lloré la vida con ese libro tenía ocho años y era un libro bastante fuerte yo venía acostumbrada a leer cuentos de princesas y esto es un libro más para adultos con muchas realidades muy crudas y creo que me traumó un poquito pero a la vez me gustó demasiado este libro y lo recomendaría también es algo que en un pueblito así normal y pasan ciertas cosas pero vale la pena llega la enfermedad al pueblo hay una historia de amor y vale la pena también leerlo me gustó mucho cuando lo leí a ver siguiente bueno Julio Garmendia Julio Garmendia él era más que todo escritor de cuentos creo que también tiene libros pero la cosa es que nosotros cuando nos daban las enciclopedias de literatura nos mandaban también unos libritos así con varias historias entre ellas otras tipo El Principito El Fantasma de Canterbury pero también teníamos muchos cuentos de escritores venezolanos y me acuerdo que él tenía uno que se llamaba la manzanita y iba de una manzanita criolla que nadie quería comprar porque todos querían las manzanas importadas que eran más dulces y iba de esta pobre manzanita que pobrecita nadie me quiere comprar y nadie me quiere comer es raro ahora que lo veo pero cuando era niña me gustaba mucho ese cuento y me acuerdo haberle leído mucho 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 leía El Principito y leía eso y leía Los Fantasma de Canterbury que estaban todos en los mismos libros y tendría como unos 10 años cuando esto y de último es un libro que no es obligatorio en bachillerato pero lo leí y de hecho es uno de los bestsellers más importantes de Venezuela que es Cuatro Crímenes Cuatro Poderes y este es un abogado criminalista que cuando se retira se pone a escribir un poco jalando cositas así de sus experiencias como abogado y este libro son cuatro crímenes hechos por cuatro poderes distintos el militar, el judicial, el clero y el militar, el político, el jurídico y la iglesia, exacto son cuatro crímenes cometidos por gente de allí que quedan encubiertos por eso y entonces es interesante porque va así como que tipo todos sabemos quién mató al que lo mató pero te cuentan es cómo logran intentar agarrarlo ¿sabes? cómo están las pistas allí y tal y cómo se interpone allí el poder, la corrupción y todo para que no los agarren y de hecho este libro está en Amazon incluso lo pueden comprar en Amazon porque de verdad que se lo recomiendo que es buenísimo es impresionante lo bueno que es y hay un escritor muy famoso en Venezuela que es Arturo José Alpriati que claro es un filólogo súper súper importante el más importante de Venezuela a nivel mundial y el tío dice este es el libro que yo he leído que está peor escrito pero es el más interesante que he leído y bueno a lo mejor un criminalista no tiene toda la capacidad literaria que tenga Arturo Lealpriati pero que te digan que el libro está muy interesante y que te lo diga Arturo Lealpriati ya deja mucho creo que se tiene que sentir orgulloso el escritor y bueno esto es todo por hoy si les gustó por favor suscríbanse denle me gusta síganme en Facebook síganme en Twitter síganme en Instagram que se los dejo todo por aquí y también en el blog me hizo un blog así súper lindo y tal y si les gusta por favor denle seguir que quiero tener más seguidores ¿vale? adiós adiós